Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo y en este nuevo video te quiero mostrar cómo puedes ganar dinero usando la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es esto de ganar dinero usando la inteligencia artificial o la IA? Entonces, en vez de estar pensando que la IA nos va a quitar el trabajo porque es algo que está pasando mucho, que hay muchas personas que están diciendo, no, la IA me va a reemplazar, voy a tener que pasarme a otro trabajo, etc. Y puede que sí y puede que no. O sea, puede que en 10 años ya sustituya el trabajo del artista, pero por ahora podríamos usarla como una herramienta complementaria, ¿no? Para sacar provecho de ella y así generar dinero. Entonces, en este ejemplo 1, porque quiero hacer varios ejemplos, vamos a hablar de cómo ganar dinero usando la IA, pero para el modelado 3D. Por ejemplo, aquí dice estas diferencias de cómo sería crear modelos 3D y venderlos sin la IA y con la IA. Te quiero contar sobre una experiencia que tuve, por ejemplo, vendiendo, pero yo nunca llegué a vender esos edificios. Y ya te quiero explicar por qué. Fíjate, esto pasó hace años. Yo veía que los edificios se vendían muy bien, incluso compré varios porque se venden muy bien y son bastante necesarios, porque sí que llevan bastante tiempo de hacer, entonces para un renderista sí es muy beneficioso comprarlos porque te ahorras bastante tiempo. Entonces, cuando intenté hacer estos edificios para venderlos, sin la IA, sin la inteligencia artificial, en la parte que más perdía tiempo era en estas dos partes de aquí, en la parte creativa. Ya que la parte técnica se me hacía muy, muy sencilla crear estos edificios, pero yo nunca llegué a la parte técnica. ¿Por qué? Porque me demoraba demasiado en la parte creativa, ya que vemos personas que somos buenos en la parte creativa y en las partes técnicas, entonces yo me considero bueno en la parte técnica y en la parte creativa sí me cuesta un poco, ¿no? Entonces, para hacer un edificio, yo me iba a Google, buscaba ideas, por ejemplo, vamos a ver, me venía para acá para Google, buscaba ideas, aquí buscaba más o menos los edificios que tenía que hacer, buscaba entre 10, varios edificios, muchas ideas de edificios, ¿no? Habría este programa aquí que se llama PureRef, metía las imágenes aquí, hacía esto, o sea, iba buscando ideas, iba buscando ideas, y esto de verdad que lleva bastante tiempo, ¿no? Tener que hacerlo de edificios, ya que no podemos hacer edificios muy, muy similares a los que ya están hechos, porque podemos tener problemas de copyright. Si quieres saber más del copyright, ve esta clase que tengo aquí arriba sobre el copyright. Entonces, para no evitar problemas con el copyright, uno no tiene que hacer edificios muy, muy similares a los que ya están hechos, sino que para no vender edificios correctamente o cualquier otro tipo de modelos 3D, ya que considero que esta historia que te estoy contando se adecua para cualquier otro tipo de modelos 3D de otra categoría, entonces sí había que buscar ideas, ¿no? Luego de la idea, ya pasaba a la parte del concepto. Si eres artista, ya sabes que es un concepto, ¿no? Que reúnes varias ideas y luego tienes que crear una idea única, una idea tuya, una idea propia, en base a esas ideas. Entonces imagínate todo el tiempo que yo perdía, o perdí en ese tiempo, intentando hacer ideas de edificios, ¿no? Algunos me salían horribles, no me quedaban como quería y, por lo tanto, desistía de llevar estos conceptos a la parte técnica, que ya era donde tenía que crear el modelo. Por ejemplo, en 3MATS, creaba el modelo muy rápido y luego tenía que venderlo. Pero como te dije, no llegaba nunca a esta parte de aquí, porque tal vez perdía horas y horas aquí, reuniendo ideas, creando conceptos, etc. Entonces, con la IA, con la inteligencia artificial, esta parte que a mí me atrasaba este obstáculo, que me demoraba horas, ahora en segundos puedo tener conceptos muy rápidos. O sea, buscar ideas muy rápidas, crear un concepto tal vez. Y como te digo, esta parte que me demoraba horas, ahora solamente me demoró segundos. Y ahora donde me demoro más es en la parte de creación del modelo 3D. Aquí lo escribí mal, ¿no? Y a eso es en lo que quiero llegar con esto. ¿Cómo ganar dinero? Con la inteligencia artificial, fíjate. Con la inteligencia artificial estaríamos eliminando lo que es la parte creativa, que nos quita muchísimo, muchísimo tiempo. Usando la inteligencia artificial, mira lo que logré en unos pocos segundos usando mi Journey, ¿no? Que es una inteligencia artificial para crear imágenes en base de texto a imágenes. Entonces, mira estos edificios de aquí. Yo puedo fácilmente ir, poner edificios negros, aquí te lo pongo, mira. Un edificio completo negro en un estilo de ilustración y vector. Y ya, y me daba estos edificios de aquí. Entonces, fíjate todo el montón de ejemplos que tengo de edificios. Esta es otra cosa que hice después de ejemplos. Pero fíjate todos los edificios que ahora puedo hacer. Entonces, no solamente esto funciona con edificios, funciona con otras cosas más. Otra categoría que he visto que se vende muchísimo, por ejemplo, en 3D Sky, en épocas navideñas, como estamos ahora, son los árboles de navidad o las decoraciones que tienen esos árboles de navidad alrededor. Este tipo de modelos se venden muy bien en estas épocas. Y mira, no tengo que estar buscando ideas, no tengo que estar buscando conceptos, creando conceptos, para crear este tipo de modelos. Otra categoría que también se vende muy bien son los escritorios. Y fíjate cómo me lo hace aquí en unos segundos. Ya tengo todo listo para comenzar a crear mis modelos, ¿no? Aquí arriba está el Prom, que puedes poner en Mi Journey, o en Estable Diffusion, o en otros más que quisieras probar, para que saques ideas como estas. Entonces, tal vez, ya sabías esto, pero hay otras personas que no se han dado cuenta de esto. Y siguen perdiendo tiempo, siguen malgastando ese valioso tiempo en la parte creativa. No digo que sea malo, porque tal vez haya personas que sí les gusta la parte creativa, y odien más la parte técnica. Pero si eres un vendedor de modelos 3D, créeme que lo que más quieres evitar a toda costa es perder tiempo en la parte creativa. Porque a diferenciación, si apenas estás comenzando a vender modelos 3D, lo que más quieres es tener ventas rápido. Y eso significa que tienes que tener muchísimos modelos para vender mucho más rápido, ¿no? Que otros vendedores que ya son profesionales, y tienen buenos modelos, pocos pero muy buenos, y les funciona, ¿no? Pero si estás comenzando, esto te puede servir de maravilla. O sea, puedes tener cientos y cientos de ideas de edificios, de escritorios, de lo que tú quieras, para comenzar a vender. Entonces, esta parte de aquí, elimínala. Si quieres tener buenos resultados vendiendo modelos 3D. En este primer ejemplo que te estoy mostrando. Elimina la parte creativa, y ahora céntrate más en la parte técnica. Entonces, mi consejo es que uses la IA como tu amiga, y no como tu enemiga. No pienses que te está quitando el trabajo, sino más bien úsalo como un complemento para crecer de forma más rápida tu negocio de venta de modelos 3D. Y elimina el obstáculo de la creatividad, y comienza a ser más efectivo y preciso, técnico, con tus modelos 3D. Eso ha sido todo. Espero este video te haya gustado. Sé que es un concepto, sé que es una idea muy simple. Pero como te digo, puede que haya personas que tal vez no sepan esto, y estén gastando tiempo en la parte creativa. Cuando deberían estar siendo más técnicos. Creando los modelos 3D, teniendo más modelos 3D, y vendiendo aún más. Entonces, por aquí por el medio te voy a dejar el canal para que te suscribas si te gustó el video. Aquí a la derecha te dejo otro video que puede que te interese. Y aquí a la izquierda te dejo otro video más. Nos vemos en el siguiente video. Chao.